Por la diversidad de sus especies, nuestro país posee una de las más grandes riquezas biológicas del mundo, principalmente en reptiles y mamíferos. Ahora, entre otras acciones, se han desarrollado programas para la conservación de las especies amenazadas, como la tortuga de mar, mamíferos marinos, la mariposa monarca y algunas aves. Cinco de fin, Día Mundial del Medio Ambiente. Día Mundial del Medio Ambiente.